Hola a todos, bienvenidos a mi testimonio. Yo soy Carolina Calderón y hoy le traemos un testimonio poderosísimo sobre una restauración matrimonial. Así que vamos a ver el video en unos segundos, así que quédate. Pamela, Pamela, bienvenida. Gracias Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Bueno, señores, Pamela y yo somos compañera de trabajo, somos colegas, las dos somos ingenieras civiles, especialistas en el área de costo y presupuesto. Y hablando, en una conversación normal así, hemos querido compartir el testimonio de ella porque sabemos que a muchos matrimonios les va a ayudar. Pamela, cuéntanos, tu testimonio sobre restauración matrimonial, cuéntanos sobre eso. Bueno, yo cuando estuve casada siempre le daba gracias al Señor porque para mí mi matrimonio, mi familia, era un gran regalo del Señor. Yo siempre decía que era como una, como decía una canción de Shakira, todas las cosas, todo lo que me merezco por haber sido una buena chica. No es que quiero decir que era una santa, vamos a decir, pero siempre fui criada muy temerosa del Señor. Sin embargo, mi relación con Dios se basaba simplemente en orar, en darles gracias cuando me iba bien y nada, que me casé por la iglesia. Y entendía que como era una persona que no les deseaba mal a nadie, esas cosas, pensaba que estaba por buen camino. Pero esto me fue haciendo que esa gratitud hacia Dios hizo que yo idolatrara a mi matrimonio, a mi esposo, hasta que vino el gran proceso que fue cuando nació nuestra tercera hija. Yo había empezado a notar a mi esposo, muy distinto a ese gran hombre que yo conocí, a ese hombre de que me enamoré y al que siempre le daba gracias al Señor por haberlo tenido en mi vida. Lo notaba muy distante, resentido, ausente, hasta que vino la gran pregunta, que qué sucedía. Y me confesó que ya no me amaba, que ya hacía mucho, no sentía nada por mí y que había conocido a otra persona. Para mí eso fue un balde de agua fría porque en ese momento yo tenía ni siquiera un mes de que había nacido mi hija. Y eso me tomó por sorpresa, me empecé a alterar más, tuve un mal humor, estaba malhumorada. Pero entonces quise tomar cartas sobre el asunto y decidí entonces buscar ayuda profesional y fui donde una psiquiatra. Cuando le conté mi situación, ella me dijo que necesitaba estar medicada, ya que era muy delicado, la depresión postparto y con eso la separación o la crisis matrimonial. Entonces yo al mismo tiempo, como que algo me decía como que no estaba bien, pero quise ser obediente y empecé a tomar las pastillas. Sin embargo, algo vino a mi memoria que era que yo sentía siempre curiosidad por leer testimonios de restauración matrimonial. Siempre que yo veía una historia sobre matrimonios restaurados, me gustaba leerla. Y hasta decía, bueno, a mí no me va a pasar eso porque mi matrimonio es muy bien, es muy sólido. Entonces vino a mi memoria que lo que había en común en toda la restauración matrimonial era que existía una relación con el Señor. Así que yo empecé a orar. Las pastillas se me agotaron porque fueron unas muestras que me dieron y nada más fue una semana. Y empecé a orar. Al pasar dos semanas o tres, cuando volví a consulta, le había comentado que yo nada más tomé lo que ella me había regalado. Que yo no compré el medicamento. Y ella me dice, pero yo te noto diferente. ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije que estaba orando. Ella me dijo, para la situación que tú estás viviendo, no es recomendable que tú dejes de tomar medicamentos, pero yo de verdad voy a dejar que tú sigas orando el que estás haciendo y me llamas. Y así mismo fue, yo seguí orando. Y lo irónico es que a medida que yo oraba más, mi crisis matrimonial empeoraba. O sea, uno a veces cree que esto es como una varita mágica, oré y todo se arregla. Pues no. O sea, llegó al punto en que mi esposo ya no estaba en la casa. Y ahí fue que el Señor empezó a trabajar conmigo. Lo primero fue que yo empecé a estudiar la palabra, a rodearme de personas sabias, en la que me decían que nosotros éramos una sola carne. Su palabra dice que Él y yo somos una sola carne. Entonces, todo lo que el Señor iba a hacer conmigo, lo iba a hacer con mi esposo. Yo recuerdo que muchas personas me decían que ya no había esperanza, que la relación estaba dañada, que yo tenía que amarme más. Y dejar esa relación tóxica, hasta esa palabra la usaron. Pero el Señor me dijo que había esperanza. Que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y que esos tres hilos éramos mi esposo, el Señor y yo. Y si el Señor estaba conmigo, no era necesario que mi esposo quisiera luchar por nuestro matrimonio. Incluso, Él me decía que ya no me amaba. Me habló de divorcio, me envió el borrador del divorcio. Me dijo que de verdad que nunca iba a volver conmigo. Pero yo empecé a aferrarme al Señor. Y hubo un día muy específico en que yo estaba sola. A veces yo me trancaba en el baño. Porque como tenía niños pequeños, tenía como que estar un momentito a sola. Y recuerdo que hacía dentro de mí, decía, Señor, pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que va a pasar? Y escucho entonces, muy dentro, como una voz que dijo, confía en mi promesa. Yo de verdad como que abrí los ojos, porque no fue audible, pero fue como algo muy dentro, que decía, confía en mi promesa. Y yo decía, promesa, pero ¿qué promesa? Y me quedaba tranquila. Pero en mí entonces empezó a notarse un cambio. Como dicen, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estaba en mí. Y la gente me preguntaba, ¿pero qué te sucede? O sea, ¿qué has hecho? Que tú estás en una situación tan difícil. Y míralo feliz y lo tranquila que te ves. Y yo decía, solo lo hace el Señor. De verdad que las personas entonces decían, de verdad que sí, que es el Señor. Porque no podían creer lo pacífica y lo esperanzada que yo estaba. Lo esperanzada que yo estaba. Porque yo me aferraba a un imposible. Fueron tantas cosas que sucedieron que humanamente no era factible que hubiera una reconciliación. Incluso hubo un día que pasó una situación muy, muy desagradable, una discusión muy fuerte. Y ahí fue con más firmeza. Él me dijo que ya me iba... O sea, el divorcio era simplemente arreglar unos temitas. Y me dijo que ya, que de que se pudiera lo iba a enviar. Que de verdad, que él iba a ser feliz con la otra persona. Que él a mí no me amaba. Yo de verdad, como ya yo estaba con el Señor, me sentí un poco triste. Pero al mismo tiempo como que me sentí aliviada. Porque yo le preguntaba al Señor que cuál era su voluntad. Y que yo iba a aceptar su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo decía, Señor, dame sabiduría para conocer tu voluntad. Dame la fuerza para poderla cumplir. O si no, la paz para aceptarla. Así era ya el divorcio. Y a pasar esa situación, yo me refugié al Señor. Y le oré y le dije, Señor, ya creo que esta es tu voluntad. Ya no se puede hacer nada. ¿Qué hago? Y yo tomé mi Biblia y la abrí. Yo tenía en ese momento la Biblia de la Reina Valera del 95. Y abrí en Ezequiel. En el capítulo 11. Y justamente en el versículo 14. Hay un título que decía, promesa de restauración y renovación. Yo de verdad. O sea, ¿cómo va a ser que un momento tan oscuro? Viene la promesa. Y empecé a leerlo. Y en el versículo 19. Hablaba de que el Señor decía. Y les daré un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra. Le pondré un corazón de carne. Infundiré un nuevo espíritu en ello. Y ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Para mí fue. O sea, yo lloré en ese momento. De verdad. Ahí es cuando más se aviva la fe. Porque era imposible que en ese momento que yo recibí esa promesa. Pudiera ser posible. Porque ya era todo que era definitivo. Entonces, me seguí obedeciendo al Señor. Recuerdo que ya me había mandado el divorcio. O sea, ya me dijo. Mira, ya este es el final. Entregas. Te lo voy a mandar con la abogada. O sea, que ya ustedes estaban casi divorciados. Sí. De verdad que sí. Y recuerdo que yo le había dicho. A pesar de todo. Yo quiero volverlo a intentar. Porque le prometimos a Dios. Que no íbamos a casar para toda la vida. Y él no me respondió. Él simplemente me dijo. La abogada se va a poner en contacto contigo. Recuerdo también que tiempo más adelante. Me invitaron a una iglesia. Yo estaba con tanta sed del Señor. Que yo quería conocerlo más. Si me invitaban a otro lugar. Yo iba a ir. Y como que yo decía. Como que. Yo estaba como en un proceso de ayuno. El famoso ayuno de Daniel. Que se usa por 40 días. Y dije. Bueno. En los ayunos. El Señor le habla a las personas. Pues déjame ir. Y recuerdo que el pastor. Dijo. Aquí hay alguien. Buscando una respuesta. Y yo como que. Que mucha gente. O sea. Y yo te digo. Tu milagro. Viene en marzo. Y no en marzo. En la primera semana de marzo. Y yo como que. Ok. Mirá. Se atraigo yo. Aquí hay mucha gente. Claro que a alguien se le tiene que hacer un milagro. En marzo. Yo de incrédula. Y recuerdo. Que. Mientras más. Tú buscas al Señor. Más. Más. Todo se alinea. Hay un versículo que me fascina. Que es Salmo 37.4. Que dice. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo recuerdo un día. Camino al trabajo. Escuchando. Mi todo de Gilson. Y. Y yo la cantaba. Y. Más tarde me llamó mi esposo. Y empezó a decirme. Todas las cosas por las que se separó de mí. Todos mis defectos. Y yo. Sí. Es cierto. Yo lo sé. Y Él. ¿Cómo que tú lo sabes ahora? Digo yo. El Señor me lo reveló. Lamentablemente. O sea. Mi esposo me decía. Cuando. Estábamos. En. Cuando convivíamos. Cuando estábamos discutiendo. En crisis. Decía. Tú eres como una gotera. Así. 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 Tú llegas. Y eres una gotera peleando. Y en la palabra. Dice. Que la mujer contenciosa. Es una gotera constante. Que es mejor vivir en la azoteca. Que vivir con ella. O sea. El Señor. Me fue enseñando a mí. Que. Mi esposo estaba en pecado. Porque. Él me dejó. Estando con otra. Y se fue con otra persona. Pero yo también. Era una pecadora. Yo también. Fui contenciosa. Yo. No dejé a mi esposo. Tomar el rol. De ser la cabeza de hogar. O sea. Yo todo lo hacía. A mi manera. Y. Tuve que sentirme perdonada. Por el Señor. Y. Y sanada por él. Y yo sabía que en su tiempo perfecto. Él iba a hacer lo mismo con mi esposo. Y recuerdo que. En esa conversación. Le dije. Que fue que el Señor me lo reveló. Y que. Yo lamentaba mucho. Haberle hecho todo ese daño. Pero si el precio que tenía que pagar. Era verlo feliz con otra persona. Pues que yo lo aceptaba. Hubo un silencio. Y me dijo. Yo he pensado volver a la casa. Pero quiero paz. Me dijo así. Quiero paz. Y yo. Bueno. La paz solo la da el Señor. Sin embargo. Yo no me entusiasmé. Porque ya habían pasado momentos. En que él decía que iba a regresar. Y no regresaba. Hasta. Que. Yo cumplo año. El 4 de marzo. El día 3. Era domingo. Mi hija. Ese día. Recuerdo que ella estaba hablando mucho con él. Y muy emocionada. Que era mi cumpleaños mañana. Y yo. Ay Dios mío. Él le está dando ilusiones a mi hija. Mi hija tenía 5 años. Ahorita él ni siquiera aparece. Y esta pobre niña. Y yo como que no le quería ni hablar. En una le hablé. Le dije. No entusiámes a la niña. Por favor. Porque aún él diciendo que iba a volver. Yo como que me mantenía al margen. Porque quería dejar a Dios ser Dios. Y yo le entregué todo a él. Él me dijo. Tranquila. Pues. Ese día en la noche. Y recuerdo que estaba trabajando. Y como que al terminar estaba enojada. Decía. Mira como él entusiasmó a la niña. Y empezó a entusiasmarme. Que iba a venir a la casa. Y yo cada vez lo veo incluso más lejos. Más con su otra relación. Y como que le quería reclamar. Pero algo me dijo. Recuerda. Que si esto viniera de Dios. Y Dios quisiera que le dijeras eso. Eso puede esperar. Cuando queremos actuar en la carne. Actuamos impulsivamente. Cuando es en el espíritu. Como que podemos tomar una pausa. Y así mismo. Cuéntame mi pausa. Me voy a acostar. Y veo una llamada. Y me llama. Y me dice. ¿Qué estás haciendo? Y yo me voy a acostar. O mira mañana tu cumpleaños. Y yo. Sí. ¿Y qué tú quieres de regalo? Porque son 33. La edad de Cristo. Y yo. Bueno. Yo estoy. Tan enamorada del Señor. Tan feliz con Él. Que yo quiero lo que. Él quiera darme. Y Él me dijo. Mira. Yo estoy camino a la casa. Y yo como que. Bueno. Viene este paso. O sea. Pensé como que era una visita. Que yo. Viene este paso. A quedarte. A pasarte un rato. No. Voy a quedarme para siempre. Wow. Y en ese momento recordé. Cuando el Señor había dicho. Que iba a ser el milagro. En marzo. Y de verdad que. Que yo solamente me postré. Y le di gracias al Señor. Sí. Sí. De verdad que sí. Me enojo. Porque Él usó la palabra. Para siempre. Para siempre. Y desde ese día. No se ha vuelto a ir de la casa. Wow. Y hace qué tiempo. Hace qué tiempo. De ese momento. En donde Él decidió. Volver. Que dijo que es para siempre. Bueno. Fue a principio del 2019. Wow. Es decir. Ya vamos. Tres años. Ustedes están de luna de miel. Nuevamente. Bueno. Es algo como que siempre. He querido recalcarle. A las personas que han pasado. Por una situación similar. Algo que fui aprendiendo. Antes de que mi esposo regresara. Es que muchas veces. Cuando tú recibes una victoria. El enemigo se encarga. De quererte robar esa victoria. O de hacerte creer. Que no la tuviste. El Señor me fue preparando. Para decirme. Que no necesariamente. Mi esposo. Iba a llegar restaurado. Vamos a decir. Es como el final. La primera parte del final. Realmente. Mi esposo ya había reconocido. Su falta. Estaba muy arrepentido. Pero él mismo sabía que. Tenía que liberarse. De esa ligadura. Del enemigo. Pasaron casi. Nueve meses. En que realmente. Mi lucha se intensificó. Pasaron momentos. Que yo misma. Así como. El pueblo de Israel. Cuando fue liberado de Egipto. Le decía a Moisés. Mejor. Preferimos. Estar en Egipto. Y morirnos. Y ser esclavo. A morirnos de agua. Pero bueno. Yo estaba. Así mismo. Yo estaba más feliz sin él. Yo mejor hubiera estado sola. Pero. Recuerdo. Como el Señor. Me recordaba. Esa ingratitud. Incluso. Hubo un momento. Porque pasaron otras pruebitas. Una de ellas fue. Que. Yo estaba tan desesperada. Porque yo veía a mi esposo. Tan en pecado. Y como que yo decía. Pero no se le cae la venda. Señor. Yo no aguanto más. Y le dije. Rómpale una pierna. Como. Y porque yo había escuchado. Un testimonio. De restauración matrimonial. Ya que. Los testimonios. Así como. Tú estás haciendo. Que. Con tu testimonio. Inspira a otra persona. Los testimonios. Avivan la fe. Y había un testimonio. De una. Gran hija del Señor. Dominicana también. Que me encanta su testimonio. Ella cuenta. Que su esposo. Se rompió la clavícula. Y que cuando él. Se rompió la clavícula. En reposo. Fue ahí. Como que él empezó. A ver a la nueva esposa. Que el Señor. Le había dado. La transformación. De su esposa. Y yo le dije. Al Señor. Ese día. Rómpele una pierna. Para ver si se queda tranquilo. Y deja de estar tanto. En la calle. Bueno pues. Después yo dije. No, no, no. Pero como Señor. Perdóname. Yo no puedo desear eso. Mi esposo. ¿Cómo yo voy a desear eso? Wow. Sí. Tuvieron que operarlo. Es algo. Lo que han pasado por eso. Saben. Eso es algo frustrante. Y ahí fue una prueba más. Que el Señor me quiso demostrar. Si mi corazón estaba sano. Muchas veces. Nosotros decimos que estamos sanos. Pero cuando llega la oportunidad. Queremos vengarnos. Yo recuerdo que. Cuando él necesitaba de mí. El enemigo decía. Pero. Él no estuvo contigo. Cuando tú estuviste recién parida. Y preparada. Que duele más. Porque lo mío fue una cesárea. Una tercera cesárea. Pero yo no. No tenía interés. En vengarme. Yo lo traté con amor. Sin embargo. Una parte de mí. Ya quería. Renunciar a la lucha. Y yo le dije. Señor. Yo no aguanto más. Yo voy a cuidar a mi esposo. Pero de que él se sane. Yo me voy a separar. Porque yo no resisto más. Y yo escuché una voz. Así como. Pero no la misma voz suave. Que me dijo. Confía en mi promesa. Sino otra voz. Que me dijo. Esto está cuando yo diga. Y yo. Ok. Señor. Y ahí le clamé. Como dice su palabra. Yo le dije. Parafaseando. Que me baste tu gracia. Y fue como. Como una liberación. Una paz. Que yo sentí. Porque para mí. Lo lógico era. Separarme. Porque yo no podía seguir aguantando. Lo que estaba aguantando. Pero al yo decirle al Señor. Señor. Que me baste tu gracia. Porque esto es. Hasta cuando tú digas. Ahí entonces yo sentí paz. Y yo ni siquiera me di cuenta. Fue que simplemente. Ese mismo. Estábamos como de luna de miel. No había. Como contienda. No había inseguridad. O sea. Y yo dije. Pero ya el Señor hizo la obra. Ya. Ya el milagro está hecho. Y entonces. Decidí. Más adelante. No sé. Contar lo que el Señor hizo con nosotros. Guau. 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 Que bien. O sea. Ustedes pasaron por muchas cosas. Como pareja. Y. Y es un testimonio que. Va a ayudar a muchas personas. Porque. A veces vemos. Que todo está bien. Por las redes sociales. Pero resulta que. Realmente. Internamente. En el corazón. De cada. De lo que no vemos. Realmente. Está dañado. O está pasando una situación. Y. Que lindo es ver. Como el Señor. A pesar de que fue difícil. Se mantuvo. Dándote las señales correctas. Para que tú mantuveras tu fe. Y te mantuveras en el camino. Porque Dios es así. Dios habla. Cuando. Quiere mantener. No. Cuando quiere entregarnos algo. Él quiere que nos mantengamos en su camino. Y. Y tú eres una prueba de eso. Él te habló. Y. Yo tengo una pregunta. Sobre esa voz que tú escuchaste. ¿Fue audible? O fue algún pensamiento. A través de la conciencia. Realmente. Fue un pensamiento. Yo. Si había dicho audible. Pero fue como. Por una confusión. Pero realmente. No. No fue que yo la escuché. Pero fue como que algo vino. De mi interior. Que yo decía. Porque yo decía. Que es una promesa. En eso. Yo ni siquiera sabía. Lo que eran las promesas del Señor. Y de verdad. Y fue como una voz. Tan suave. Tan dulce. Y si. Yo a veces digo. Que la forma en que el Señor me habla. Es a través de la conciencia. Así es. A mí. Incluso. Yo siento lo mismo. Él me habla a través de la conciencia. Por eso pregunto. Porque. Me da mucha curiosidad. Saber. De qué manera. Dios habla a otras personas. Porque he sabido de personas. Que. Escuchan. A la voz de Dios. Sí. Audible. Y. Y si. Dios habla a través de la conciencia. Porque es un pensamiento. Que llega de la nada. Y que. Y que como muy certero. Que se siente como en todo el cuerpo. Digo ya. Y Pameli. Cuéntanos cómo ha sido. Después de esa restauración. Cómo va tu matrimonio al día de hoy. Cómo. Cómo ha sido también su parte como padre. Que me imagino que quizás. Tiene alguna implicación dentro de este proceso matrimonial. Bueno. Algo que caracterizaba mucho a mi esposo. Es que él era. O es. Un excelente padre. Sin embargo. Él tenía una conexión muy estrecha con la hija mayor. Con Amelia. Y con la del niño. Fue un poquito. Distante. Fría. Y realmente. Esa era una de las razones. Por la que empezó a. A quebrantarse el matrimonio. Porque. Yo creyéndome sabia. Yo tomé la decisión de tener un segundo hijo. Y aún él dándome su opinión. Yo sentía que la mía era la correcta. Y cosas así. Fueron como erosionando. Nuestra relación matrimonial. Pero como todo obra para bien. Mi hijo. Cuando. En el segundo embarazo. Yo tengo. El segundo niño es Johnny. Yo. Tuve zika en el embarazo. Y. Él tiene. Él fue diagnosticado. Luego de él regresar. Con autismo. Y. Como todo obra para bien. Yo siempre sentí ese diagnóstico. Como una bendición. Porque. Eso hizo. Entonces. Que la relación de mi hijo. Y de mi esposo. Se conectara. Fuera más estrecha. Fuera esa relación. De así como él tenía. Que no era que. Él tenía preferencia. Pero no era igual. La relación de él con el niño. Que con la niña mayor. El niño era más apegado a mí. Y a raíz de ese diagnóstico. Hubo una gran conexión. Y con la pequeña. Con Amber. Que yo digo que. Dios sabe por qué hace las cosas. Amber no fue. En ese momento planificada. Incluso mi esposo. El enemigo. Lo engañó. Diciéndole que sí fue planificada. Y que yo siempre me quería salir con la mía. Digo que Amber. Fue otra herramienta de bendición. Por parte del Señor. Porque por ella misma. Yo dije. Yo tengo que buscar ayuda. Porque yo tenía miedo. Que mi depresión. A verle. O sea. Hacerle daño a ella. O a uno de los niños. Y por eso doy gracias al Señor. Porque hay que todo. Obra para bien. Yo creo que si no hubiera sido. Bajo esa circunstancia. Yo no habría buscado al Señor. Como lo busqué. Y nuestra relación ahora. Es respondiendo a la pregunta. De verdad que. Ahora. Todo es más. Bajo la dirección del Señor. No te voy a negar. Que a veces quieren llegar a esos momentos. De la vieja Pamela. Pero hay que rechazarlo. Porque como dice su palabra. Quien está en Cristo. Nueva criatura. Todo lo pasado. Quedó atrás. Así que. De verdad. Es muy diferente. Porque ahora no es. De lo que te dice el mundo. Que es lo adecuado. Sino lo que dice su palabra. En la palabra. La Biblia es el manual de instrucciones. Y realmente. Ahí está todo. Para uno llevar una buena relación. Porque la mujer sabia. Edifica su casa. Sobre la roca. Que es Cristo. Amén. Así que. Simplemente. Vienen nuevas batallas. Pero ahora. Como uno sabe. Que tiene al Señor. Uno va a ser más que vencedor. Amén. Amén. Y amén. Guau. 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 De verdad. Que Dios es bueno. Dios es grande. Dios existe. Y de verdad. Que bueno. Me alegro de que Dios haya orado. En la vida de ustedes. Porque es. La vida tuya. De tu esposo. De tus hijos. O sea. Son muchas personas involucradas. En esta unión. Y que tus hijos lo van a notar. Tus hijos van a notar. Esa felicidad que ustedes transmiten. Y eso les va a servir a ellos. También para. Crecer como un niño sano. Y también hasta en la fe. Porque me imagino que tus niños están. Saben quién es Dios. Sí. Porque sus padres. Tienen una relación con Dios. De verdad. Pamela. Muchísimas gracias por haber venido. Por haber contado tu testimonio. Espero que les haya servido. Que sepan que en Dios todo es posible. Amén. Y bendiciones para tu matrimonio. Que Dios siga orando. Y que Dios siga entregando muchas cosas más. De las que quizás tú no puedas imaginar. Así que gracias. Gracias Pamela. Y también para ti muchas bendiciones. Porque de verdad que. Como dice su palabra. Si uno calla. Las piedras hablarán. Y tú no te quedaste callada. Con lo que el Señor hizo contigo. Amén. 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 Pamela. Gracias. De verdad. Que Dios siga bendiciendo. Amén. Y a ti también. Bendiciones. Ya se acabó el testimonio. Me hubiera gustado que continuaran. Pero nada. Nos vemos en un próximo video. Así que. Bendense mucho.